Todo organizadísimo, me hacía entrevistas, esto y lo otro. Y me dijo en 10 minutos, y le digo, ¿cómo hago para pasar por ahí? Entonces dice, vení, yo te explico, te enseño, me mostraba. Entonces cuando iba para allá, obviamente agarrada de mi amiga, porque a mí me daba miedo todo, pasan unos ahí y me dice, ¡ay, la felicito, la felicito! Y le digo, ¿cómo si todavía no toqué? No, pero la vi en el TikTok. Ah, ya era famosa. Bueno, listo. Y lo más gracioso fue familia mía a verme tocar y parece ser que para pasar, claro, un mundo de gente le decía, si nos pueden dejar pasar porque toca a mi tía. Y claro, cuando dicen toca a mi tía, le decían, ¡pasá! O me están mintiendo o sé que tienen que pasar. Llego ahí, subo ahí, nunca había estado ahí arriba de una cabina. Ver tanta gente te impresionó un poco, te dio cosas. Sí, no, no, sí, me dio cosas. Ya estaba jugada. Sí. Bueno, y Matías estaba ahí tocando, se daba vuelta y me decía, quédate tranquila, porque vi que era todo muy familiar ahí. Bueno, yo moría por tomar agua y me metí ahí, que habían unos tachos y había vodka, había gin, había spit. No podía encontrar una botellita de agua. Entonces justo le pedía a uno de los chicos ahí y, bueno, trajeron agua y tomé. Nada, a ver ahí, yo, pero me daba nervios. Y veía y él, cuando él se da vuelta y me llama, ahí dije, chao. Fue en mi momento. No, no, fui un horror, sentí eso. Pero después, bárbaro, porque él no iba a permitir que yo me equivocara. No, él estaba al lado. Cuando era su recital, su festival. Sí, 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 sí. Entonces estaba todo más que perfecto. Sí, sí, sí. Y estuvo divertido, porque la gente nunca se hubiera imaginado que aparecía una persona mayor ahí a tocar y la música. No, la pasé bárbaro. Pero la gente te reconocí, ¿sentiste que la gente sabía quién es? ¿O había gente que por ahí no tenía idea de quién eras? No, creo la gente, 6.000 personas, nadie me conoce. Pero la gente estaba divertida, que yo estaba ahí, no podían creer. Y Matías me hacía sentir bien. Yo llevé gente amiga e inclusive me encontré con un sobrino mío que fue a ver otro DJ y de casualidad estaba ahí. Y fue muchísima gente que se enteró ahí de que yo estaba ahí tocando porque ni idea, o sea, no podían creerlo que me hayan visto aparecer a mí que hace Maraí. O sea, no entendían qué es lo que yo hacía ahí. ¡Gracias!